Señora, señores, aquí en el Estadio Nacional se apresa a fijar el señor Fecho, ahí está el juez de su partido entre Universidad de Chile y New England, se decidan por la fiesta triste del torneo de la tortura el detazo largo intenta sorprender no está mal, lo llevo adelantado cada vez que apacala, lo pueden traer en estos espacios intento esto lo están retirando, no lo he oído el detazo largo para Flores abarca, le sigue Martínez reposo Martínez, la pelota no ha salido, sale 5, ¡ah! ¡Pendió a la feñera! en los 21 minutos, la alzada de Calcarla y New England y Martínez, que tiene que hacer una rueda desesperada entonces se le acaba, si la hace caer, estaría hablando pero nada, 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 nada se vuela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!